Buenos días, el entrenador Ricardo Menéndez. Un gusto. Bueno, la primera pregunta que tengo es si todos los jugadores que usted convocó para estos dos días de entrenamiento pues se presentaron aquí a la federación. Sí, todos. Todos teníamos en cuenta varios factores. Una no es fecha FIFA, dos los clubes que están todavía en competición. Así que los futbolistas que pretendíamos citar están aquí con nosotros. ¿Por qué este campamento solo es de dos días? Bueno, por fechas y por posibilidades. Es decir, los chicos que están aquí llevan también dos semanas sin entrenar y tampoco es plan que después de este campamento haya alguno que se resienta y que no pueda retomar los entrenamientos los días 18 o 20 cuando cada club lo estime oportuno. Para el siguiente campamento, imaginamos, será hasta el otro año. Sí, eso es. ¿Ya tiene planeada alguna fecha? Sí, están todas ya planeadas. Tanto antes del microciclo correspondiente al partido del Inter de Miami como el propio ciclo que corresponde con ese partido. Profesor, ¿para este partido contra el Inter Miami llamará a jugadores que militan en el MLS Colombia y Costa Rica? Sí. ¿Ya tiene pensada la nómina? ¿Todavía está viendo otros...? Bueno, hay que perfilarla, hay que perfilarla, pero lo tenemos más o menos claro, sí. Siguiendo la pregunta de Diego, ¿con cuántos jugadores del exterior podría usted contar para el amistoso con el... Sinceramente no los he contado, pero va a haber gente de fuera, sí. Puede haber bastantes cambios, de hecho. ¿Queríais un titular? Pues ahí lo tenéis. Respecto a algunos jugadores, el caso de Leo Mengíbar, que ha tenido muy pocos minutos en su primer mes en el Liga Deportivo Alajuelense, ¿le preocupa hasta a usted esta situación? Bueno, a ver, lógicamente lo ideal sería que todos los jugadores susceptibles de ser convocados tengan la mayor presencia en su equipo. Pero bueno, también obedece a cuestiones de día a día, en ese día a día yo no estoy, yo no lo puedo evaluar, sí puedo evaluar el rendimiento que cada uno tiene en el momento en el que le toca jugar. Así que Leo en este caso es un activo nuestro y evidentemente es un chico al que tenemos depositadas grandes expectativas y esperanzas. Entonces ojalá que poco a poco vaya reencontrándose con aquel jugador que consideramos tiene que ser y eso a su vez, o de que eso, pues nos beneficiemos aquí en Selección. ¿Cómo encontró a Jaro Losorio sabiendo que también lo convocó en la anterior ventana y que también se hizo presente en este micro sitio? Va mejor, va mejor. A ver, físicamente evidentemente no estaba en su mejor momento, ¿no? En la anterior situación ante Curaçao. Lo de ahora, pues más allá de que todavía está lejos, si es cierto que el hecho de entrenar le va a venir francamente bien y hacerlo pues en un contexto y en un marco de exigencia todavía mejor. Así que productivo y bueno para él. ¿Cómo ha visto al resto del grupo de este campamento? Bueno, a ver, al final las temporadas también uno las lleva encima y la gente pues está cansada o alguno pues arrastra pues esa semana y media o dos semanas de inactividad, ¿no? Entonces, bueno, lo de hoy es permitirnos conocer pues algunos futbolistas que todavía no habían sido citados pero evidentemente ya con el foco puesto en el 2024 y en esa primera citación. ¿Qué le ha parecido el césped del Estorio Buscatlán? Sabemos que no ha podido usted entrenarlo, pero sí, me imagino, por televisión ha podido observar cómo está. Sí, pero bueno, al final hay que estar allí en el sitio y verlo, así que cuando toque pues lo veremos. Pero bueno, en peores sitios hemos estado. ¿En qué ha consistido estos dos días de trabajo, profesor? Bueno, adaptándonos, adaptándonos a la realidad y al estado de los jugadores, conocerlos y a su vez pues incidir también en cómo pretendemos entrenar aquí, cómo queremos hacer las cosas, pero sobre todo y fundamentalmente adaptándose a su estado porque lógicamente si nosotros apretamos hay muchos que probablemente no puedan terminar los entrenamientos. Bueno, sabemos de que ya va a terminar el año y en qué va a consistir la preparación y el siguiente año cuándo van a comenzar a entrenar para enfrentar al Inter. Sí, enero, enero, nada más llegar el día 8 ya habrá, ya habrá, ya habrá campamento y a partir de ahí pues ya de entrada la semana del Inter, ¿no? Y desde ahí, desde ahí vamos a incrementar pues niveles de exigencia, vamos a cuidar la lista alternativas también a chicos jóvenes porque en estos tres meses y de algo nos ha valido este periodo para conocer la realidad de fútbol salvadoreño, la realidad de sus jugadores y el nivel de todos y cada uno de ellos. Entonces a partir de ahí intentar ya pues acercarnos a aquel grupo de jugadores que con mayor continuidad tendrán presencia aquí con la vista puesta en el mes de junio. Gracias. Gracias, profesor. Ok, gracias.